bienvenidos a cinderama 91 como siempre lo hacemos traemos los estrenos que tiene preparado netflix para todos sus usuarios ten en cuenta que iniciamos con nuestro listado de series a la mitad del vídeo encontrar las películas finalizamos con anime y contenido infantil y documentales antes de empezar queremos invitarte a que hagas parte de nuestra comunidad en facebook búscanos como cinderama 91 y entérate de contenido inédito que compartimos por esta plataforma además recuerda descargar las mejores series y películas por nuestro blog cinerama 91.com un lugar donde también encontrarás reseñas estrenos recomendaciones y mucho más de lo que te gusta si aún no lo estás suscríbete al canal y activa la campana para mantener siempre informado de todo lo que tenemos para ti sin más preámbulos empecemos damos inicio con el episodio final de la popular serie española velvet que estará disponible a partir del primero de marzo para poner el broche de oro a las dos temporadas de la serie movistar más inscrita en la tradición de melodrama románticos y clásicos de atractivo universal se trata de un único capítulo de 80 minutos destinado a perdurar en la memoria de los seguidores de la serie por muchos años en el caso que busca recomendaciones de este tipo dejamos una tarjeta al lado superior derecho de la pantalla con un top del cual puede sacar mucho provecho para el 6 de marzo llega la tercera temporada del protector la primera serie turca original de netflix perteneciente al género de acción fantasía suspenso y ciencia ficción su argumento se sienta en un joven comerciante cuyo mundo es transformado cuando descubre que tiene una conexión con una orden antigua y secreta encarga de proteger estambul y obtiene poderes místicos a través de un talismán aunque en un principio este se resista a aceptar su destino como el último protector de la ciudad pronto deberá aprender a utilizar sus dones para proteger a estambul de los misteriosos y místicos inmortales así como encontrar la verdad detrás de su pasado el 13 de marzo llega otra nueva temporada esta vez se trata la segunda parte de kingdom una serie surcoreana emitida por netflix la cual es ambientada en la época de la dinastía joseon entre 1392 y 1897 cuando el príncipe heredero se embarca en una misión suicida a investigar una misteriosa plaga que estaba azotando el país la verdad amenaza al reino cuando descubre que es una epidemia zombie la serie mezcla elementos históricos con elementos de ficción y acción zombie para muchos una rareza que oxigena al género y alimenta a los ojos curiosos que disfrutan de los baños de sangre acompañados de muertes bizarras en esta misma fecha llega uno de los estrenos más esperados por los usuarios de la plataforma se trata de la tercera temporada de élite que estará disponible a partir del 13 de marzo y promete intriga suspenso y más vueltas de giro inesperados ahora que todos los estudiantes de las encinas saben quién mató a marina pero en los últimos minutos de la segunda temporada el homicida reapareció libre de culpa éste está dispuesto a mantener su versión por más que incluso le contará todo a under en un momento de debilidad que pasará en esta tercera temporada sin duda recuperar el arma homicida será pieza clave pero para eso samuel y guzmán tendrían que averiguar lo que hizo cayetana para ayudar a apolo eso sí durmán seguramente no dejará tranquilo a quien alguna vez fue su amigo así como procedió con nano en su momento para aquellos que aún no han visto esta excelente serie compartimos una nueva tarjeta donde encontrarán una reseña más completa y la forma de descargar sus dos primeras temporadas El 26 de marzo se agrega otra tercera parte esta vez de la serie de superhéroes acción y ficción blacklining basada en el personaje de DC comics del mismo nombre que centra su argumento en jefferson pierce quien después de haberse retirado de ser el vigilante relámpago negro al ver los efectos que tuvo en su familia será obligado a volver a las andanzas de un superhéroe cuando la pandilla de los 100 conduzcan un aumento de la delincuencia y la corrupción en su comunidad un día después se agrega también la tercera temporada de ozark una serie de drama norteamericana creada por bill dubuque que cuenta la historia de un financista que se traslada con su familia a ozark después de que un plan de lavado de dinero termine mal y se ve obligado a pagar una deuda a un narcotraficante mexicano para mantener a su familia salvo ozark se caracteriza por ser una serie con mucho contenido apenas tiene escenas vacías y no teme llenar de novedades cada uno de sus episodios de casi una hora de duración realmente la historia tal y como comenzó a narrarse se agotó es por ello que el cambio que podemos ver en cada nueva temporada en donde la acción ya no sucede únicamente en la población sino que aumenta a escala estatal incluyendo relaciones políticas y nuevos personajes oxigena constantemente la trama con esta excelente producción acabamos nuestro apartado de series y llega el momento de las películas de las películas en otras casas, pasos, 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 pasos y todo lo que vive en el lugar, todo lo que cambia en el lugar. Música Sie spuken. Sie flüstern. Sie machen uns Angst. Sie machen uns hysterisch. Música Iniciamos el mes con Terremoto, La Falla de San Andrés, una película estadounidense de catástrofe y acción, dirigida por Brian Payton, que estará disponible a partir del primero de marzo, donde muestra una realidad que en cualquier momento puede llegar a desatar la madre naturaleza. Se trata de pequeños sismos que desatan la mayor calamidad de la humanidad y un piloto intrépido, interpretado por nada más y nada menos que La Roca, hará hasta lo imposible para que su hija no tenga el mismo destino fatídico que su hermana. En esta fecha se agrega al catálogo un clásico del terror que tiene como nombre La Casa de Cera, una película estadounidense y australiana que relata el trágico destino de un grupo de amigos que se ven obligados a buscar ayuda en un pueblo fantasma, donde el vehículo en el que viajan se daña. Desafortunadamente se topan con un lugar en el que habitan unos gemelos que sepultan vivas a sus víctimas en cera. Una película recomendada para mayores de 18 años, ya que encontrarás escenas un poco suditas de tono, protagonizadas por la excéntrica actriz, cantante, modelo, diseñadora y empresaria Paris Hilton en sus años de júbilo y escándalos. El 6 de marzo se agrega un thriller policial que tiene como nombre El Silencio de la Ciudad Blanca, una cinta basada en la novela española del mismo nombre, que senta su argumento en una pareja de detectives que deberán descubrir las causas y el asesino de un chico y una chica de 20 años que han sido encontrados desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. La frecuencia de los crímenes y la poca ayuda de las redes sociales llevará a sus protagonistas al extremo, ofreciéndonos momentos de tensión constantes. Ya para el 13 de marzo se estrenó la primera cinta original de Netflix, que tiene como nombre Chicas Perdidas, una historia basada en el libro Lost Girl, An Unsolved American Mystery, basada a su vez en una historia escrita en la revista The New York, que sigue a una madre angustiada llamada Mary Gilbert, que presiona a la policía para encontrar a su hija desaparecida. En el proceso de la investigación, se descubre que hay un asesino en serie, en Longs Inland, que está acabando con varias trabajadoras sexuales. Se trata de una historia real y hasta el día de hoy el caso aún no se ha resuelto. Y se cree que ese asesino está detrás de la muerte de más de 20 mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de Ocean Farway. Otro thriller, esta vez de corte psicológico, se suma al catálogo el 25 de marzo. Se trata de otra obra original que tiene como nombre Hogar, que sienta su argumento en un ejecutivo publicitario, que tras un tiempo de crisis, se ve obligado a dejar junto con su familia el piso en el que vive, porque ya no se lo pueden permitir. Pero un día se da cuenta que aún tiene un juego de llaves de su antigua casa, y se acerca para espiar a la joven pareja que ahora vive en ella. Poco a poco comenzará a meterse donde no le llaman, a infiltrarse en la vida de ambos, y a tomar una connotación psicópata, porque está decidido a recuperar la vida que ha perdido, aunque eso signifique destruir a quien se ponga en su camino. Con este oscuro film, cerramos el apartado de las cintas más destacadas que llegan en marzo. Es momento del anime y contenido familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué bien que estás aquí! Tienes que ayudarme, Templeton. No sé a dónde pertenezco, no sé qué hacer aquí todo el día. ¿Cómo esperan que salte de una organización con cadena de mando a una mococracia sin sentido? ¡El jefe de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!